Hola comandos, el día de hoy les estaré mostrando mi cuenta, si es cheteada o no, cracks Esta cuenta es de veterano, llevo jugando Free Fire desde la beta Entonces vamos a estar viendo esas novedades, así que deja un gran like, crack Y bueno, recuerda comentar cuál es tu pase de élite favorito, ¿listo? Vamos a ver Acá tenemos a Kelly renacida con este gran traje de heroico que ya no está disponible en Free Fire Y bueno, vamos a mostrarle todo lo que tenemos Vamos con personajes Acá están todos los personajes que tengo, cracks Miren aquí Y bueno, los que me hacen falta son estos Álvaro, Club, Wolfra, Capella, Luqueta y Steffi Estos son los que me hacen falta Y ahora vamos a ver ropa Vamos a ver primero la del hombre Acá tenemos a Locke Estas son las ropas que tenemos, cracks Miren aquí Tenemos esto Este pase fue el que regaló Garena el año pasado Por el aniversario Por acá tenemos esto Tenemos este trap Este otro Miren esto, cracks Este hace poco un evento Fase de élite Esos ya son sombreros Vean el pollito en la cabeza Ese gorro siempre me ha gustado, cracks Por acá está el pelo de Goku Bueno, tenemos esto que es de Navidad Este otro traje Esto creo que fue de una incubadora Si no estoy mal Gorro de aniversario, aniversario, aniversario Esta carita hacía chistosa Vamos a ver la cebollita Vean esto Gorro navideño Este va con el traje de Papá Noel Por acá está esto Una cuenta 100% veterana Me he gastado en esta cuenta Aproximadamente Casi 2 millones de pesos Yo diría Vean ese gorrito En el evento anteriores Este otro traje A ver Miren Los gorros militares La gorrita del Free Fire Esta pintaba así Este traje El preso Y ahorita les voy a mostrar Todas las skins de armas que tengo Vean este traje De patrocinador Tenemos esto Y el gorrito de los 10 millones Vamos a ver accesorios Por acá está el Paisa Gamer Vean este pase Gamer Cracks El casco de heroico El pase antibombas Tengo aproximadamente Como 12 pases Comprados Casi nunca compro todos Solo compro los que más me gustan Vean esto Este es otro pase Por acá está este De como un demonio Bueno este ya los mostré Esta skin de Don Muerte Que yo creo que en cualquier momento Garena vuelve a colocarlo Ya que casi en Garena Free Fire no hay nada exclusivo Siempre lo van a salir dando Vean este Este está muy bonito El de Halloween La segunda versión de Halloween Que fue el año pasado Esto Del Frankenstein Este otro Este era el que se ponía casi la mayoría en un tiempo por los hackers Para que no detectara la antena La máscara de unos tiempos Que era lo que quería casi la mayoría de jugadores Al comienzo de Free Fire Querían esta máscara De calavera La bolsita Este evento Esto A ver Esta es la calabaza La primera versión de la calabaza Esto está chistoso porque está por separado O sea Tiene la cabeza Pero este traje legalmente Solo es completo Entonces creo que se había buggeado O algo así por un evento Estaban dando de apartes Este conejo Que fue por dibujar Este fue hace poquito Aunque esto también fue de una tienda misteriosa Si no me equivoco Esto Esto también fue por un evento de Garena Hace casco verde Acá tenemos este otro Que ya se los mostré Este también ya se los mostré Esta fue otra calabacita Un guante A la cabeza Del conejo Esto fue una Esto fue una incubadora Ya me estoy confundiendo Los token ran Este fue un evento Por acá Por acá el papá Por acá el papá noel Que ya los mostré Las gafas Esto también creo que fue de una incubadora Si no me equivoco Esta cabecita Era en el policía Como si fuera Antidisturbios Esto fue de otra incubadora A ver A ver Que más por acá Esta ya fue la nueva versión De la calavera Esta la sacaron hace poco Así que ¿Cuál de las dos versiones Les gusta más? ¿La anterior? ¿La veterana? ¿O esta que es la nueva versión De la calavera? Máscara de calavera Bueno Ahora vamos a mostrar Esta parte Que son los trajes Que no se dejan dividir Por partes Tienen que ser enteros Y acá están Viendo este Logo gris Que era con la elfa El cuarto pase elite De Free Fire Que no se podía dividir Por partes Deberían de dividir Este pase también Lo más curioso De este pase Es que primero Se obtenía la skin masculina Y de última Se obtenía la skin femenina Garena vio que Muchas personas Juegan con skin masculina Entonces lo dejaron De recompensa de pases A lo último Y no alcancé a tener La skin femenina Porque en ese tiempo Eran más poquitas medallas Pero era un poco Más difícil de hacerlas Porque casi no jugaba Mucho Free Fire Y estoy desde la beta No compré los primeros Terceros Los primeros tres pases No los compré Porque no me llamaron Mucho la atención Este me gustó mucho Por el video Que promocionó Garena Por acá está El Dinocornio Está esto Es como raro Ese traje El Astronauta El Ninja Blanco Este es el traje Que les decía Que por ahí estaba La parte de la cabeza Que es algo raro Porque este traje No se deja dividir Y está El Dinovera de hielo Bueno ahora les voy a mostrar Los consumibles Que tengo Que es Estos cracks Tengo cuatro cubos mágicos Acá va Dos piedras Algunos pergaminos De eventos anteriores Los token Bueno esto siempre Lo da Garena Casi no uso estas cosas Estos bonos de descuento Según Garena Una tarjeta Cambio de nombre Tengo esto Para poner En el lobby Algunos Boucher Y listo Ahora voy a mostrarle Las armas Cracks Vamos a mostrarle Las mascotas Y las armas Bueno la única Mascota que me hace falta Bueno las únicas Son esta bolita De Porín Y Achiva Ya de resto Tengo todas las mascotas Vamos con la colección De armas Acá está toda la colección De armas Para que ustedes Vayan viendo Cracks Toda la colección De armas Vean Esta fue por recargar Al comienzo De Free Fire Das Car A ver que más Voy a colocar Esta casa nueva Por aquí Cracks Vean Las MP Buffon Esta dorada Son muy buenas Estas dos MP Si no tienen La de las incubadoras Este machete También es exclusivo Por decirlo así Ya que fue El comienzo De Free Fire Del juego Lo daban En un evento Por llegar A diamante O a heroico Y los que llegaban A menos de diamante Platino Y oro Les daban Un machete Como plateado Casi similar A este Un poquito Bueno Por acá Tenemos Lanzapapas Skin de Famas XM8 Tenemos Bastantes Skin De armas Cracks Miren Las granadas Tenemos Varias Skin De granadas Aunque yo Casi no Recomiendo Usar skin En granadas Ya que Muchas veces Se buguean Esas granadas Y no estallan Es preferible Llevarla Normal Y bueno Esta pared Glue Fue por Recargar Una preventa Es especial Tiene un hueco En la mitad Que en ese tiempo Bueno Lo mataban A uno mucho Y por eso Ya No se utiliza Mucho Esta pared No la utilizo Prefiero esta Que es un poco Más grande Y bueno Por acá Están los emotes Tenemos Todos estos emotes Miren Los emotes Cracks Nos faltan Siempre faltan Bastantes Es que sacan Muchos emotes Las mochilas Estas preventa Estas de la preventa Gamer Quedan un cochinito La araña El pollito Panda Dragoncito El pase De reyes Estas de la incubadora El payaso Siempre tenemos Bastante Estas las estuvieron Regalando en eventos Miren estas mochilas Estas de la javen Muy básicas Estas no le veo Casi la gracia Estas mochilas Solo cambian Es el color Las cajas De muerte Miren las cajas De muerte Vehículos Vean las skins Que tenemos Las tablas Esta tabla Muy bonita De reyes Paracaídas Este es especial De un evento De una colaboración Que hicieron Con Huawei Fue la primer Colaboración Que hizo Garena Free Fire Con una empresa Y bueno Por acá Vemos los fondos Siempre hay Bastantes fondos Cracks Vean eso Demasiados Iconos Vean los iconos Del segundo Aniversario Y los pines Que hasta ahorita Esto es una nueva Opción Que implementó Garena Una especie De pines Y bueno Cracks Esto es lo que tengo En mi cuenta Recuerda suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Haz parte De esta gran familia Nos vemos En una próxima ocasión Chao Chao